Siempre quise estudiar ciencia, siempre sabía que la ciencia era lo que más me gustaba, pero no sabía en qué área. Es bastante triste que nosotros sí tenemos agua, pero está contaminada. En otros países, con los jóvenes que yo compartía, en serio no tienen agua. Entonces creo que esa fue la motivación de ir probando y diciendo, bueno, si poca gente hace una investigación que realmente se aplica al campo es porque es difícil. Entonces vamos a seguir probando porque tiene que haber una solución para esto. Pero creo que estamos en un momento determinante porque se nos está prestando bastante atención a los jóvenes. Entonces tenemos que demostrar que sí podemos y que somos serios y que nuestras ideas son importantes. Creo que la ciencia ciudadana es de las cosas de la tecnología más importantes y que podemos hacerlo todos desde nuestros espacios.